Dice, alrededor de las ochenta, estaba jugando cuando el juego se rompió y salieron algunas palabras. Obviamente el programador había broma, ¿no? Esto es totalmente cierto. Parecía una broma del programador. Yo recuerdo en una carta de instalación que decía más o menos lo mismo. Pero empecé a buscar el código en un emulador, con las palabras en el emulador. Jódete, bastardo. Eso está en el código de Dragon Ninja. Ah, era como una especie de chiste. Estoy jodido, ayúdame. Jódete, bastardo. Oye, pues qué gente, ¿no? Señor Retro Sutra. Y esta es la de Amstrak, que es la mejor de 8B. Eso no se puede negar. Los gráficos, el tamaño y todo lo que implica, ¿no? De detalle gráfico. De otra manera, esto está ampliado. Esto no se ve así. Está ampliado a lo bestia. Esa es una cosa que los que jugamos con emuladores y luego subimos los vídeos, pues tenemos que tener en cuenta que no puede ampliar lo que es la pantalla del juego porque está deformando el recuerdo. Está deformando cómo se plasma. Aquí tenemos la de Spectrum, que es exactamente igual que la de... Da la sensación de que es más rápida, pero no es más rápida. Es exactamente igual. De hecho, tiene incluso las mismas ralentizaciones cuando hay dos elementos en batería, pero tener en cuenta una cosa, ¿eh? Los sprays son gigantescos para aquella época. Y tenían un problema, fijado, que ahora mismo sale solamente uno y por eso va tan rápido. No está la versión de Commodore Amiga, que no sé por qué se ve tan apagado. Es verdad que se ve así apagadilla, pero... Esta, la mecánica de 16 bits es diferente a la de 8 bits, plataformas, ¿no? Con golpeo. Tenía partes de plataformas, pero en realidad era un juego, ¿no? Había muchos videojuegos con este estilo que deberían acercarse más al estilo de Dragon Ninja que a otra cosa, ¿no? Tenían su doble nivel de altura. Lo que ocurre es que le falta cierta profundidad, ¿no? Pero mira, que ahí va mucha variedad, ¿no? Creo que la de Atari 7 estaba muy bien también. Incluso creo que yo la valoré mejor en su momento. Es que está muy chula, ¿eh? La de Atari 7 está muy bien. Se influencia bastante de las de 8 bits. Luego aquí tenemos... ¿Esto cuál es? ¿La de MS2? La de MS2 es... Un portaco de Spectrum triste que funciona hasta mal. Diría yo que lo que han hecho es emular. Han emulado el Spectrum y ha tomado viento. Así de claro. Ahora se acaba de bajar la... Aquí tenemos otra vela de Commodore. Para mí es la peor de todas. Por el tema... Es que hay algo, ¿no? Que no me gusta de la versión de Commodore. La versión de Commodore. Fijaos ese cubo de basura y la redimension de los gráficos. Que se ha hecho como así a cachos, ¿no? Porque ese cubo de basura ahí... ¿Por qué no lo han corregido? Y luego, fijaos, ¿no? Eso que hay ahí no era una cochera. Era como una puertecilla. Que repasamos que tuvo muchos problemas cuando este juego se estaba realizando. El problema que tuvo principalmente... Dynamic lanzó antes la publicidad... Que el propio juego no tenía nada hecho cuando empezaron a lanzar cartelitos y diciendo las fechas de lanzamiento del juego. Y en principio, pues... Recordad, ¿no? La ilustración de Aspiri. Parte donde tenían conceptos, pero no tenían el juego, no tenían nada. Y esto es la parte ya cuando se puso la venta. Y es que fueron muy corriendo. Y fijaos, aquí, bueno, habían metido los elementos que ya estaban en el juego. Pero aquí en esta de Aspiri había elementos, pues, que no... Exactamente no sabías qué era. Y el personaje no tiene nada que ver, pero nada que ver con el que luego fue. Este sí, ¿no? Este es de un rollo ya. Este juego es curioso, ¿eh? El amo del mundo. Del 90. Creo que hay una versión espectruñera. Y con gráficos, pues, que es prácticamente un artaco, ¿no? De pixel art. Daltónico. Mola bastante. Bueno, a un portaco, pero va bien o va mal. Ahora va un poco más lento. Se ve que el código no lo ha... Comenta. Te he bajado un poco. Bueno, a un port, creí que iba a ir un poquito mejor para las fachas ya. Pero no va mal, hostia, pero tiene como parones, ¿no? Va un poco lento. Incluso el sonido, ¿eh? Le cuesta. Y está claro que le cuesta porque, bueno, pues, es código ajeno. No lo han limado. Bueno, este título a mí no me llamó en su momento. Los gráficos sí. Los veía en la revista y llamaba la atención, pero... Pero no tiene nada que ver. Pero más del tónico, ¿no? Sí, ¿verdad? Le falta un poco de limpieza. Tanto en el scroll como en lo que es el juego, ¿no? No, no, no es... El sonido, desde luego, es igual de molesto. Más molesto aquí, pero no sé. Recuerdo que... Tengo recuerdos de este juego en la revista. Pero creo que es un poco regulero. A ver. No se oye nada, ¿no? Me tragué más rápido, tío, por relax. No me lo puedo creer. Madre mía. Pues va mejor, pero no sé si es por el emulador. Por lo que veo, un portaco de Spectrum un poco acelerado. Va un poco mejor. Pero vamos, que el de Spectrum... Bueno, Spectrum no. Sería más bien el de Amstrad, ¿no? Por lo que veo. Pues muy regulero este juego, ¿no? Era el Grinch. Era el Grinch. Pero yo he hecho en Amazon, que si te iba a pedir algo para el Viernes Black. Más de 800, no sé qué, vamos, la música que me... Que me... Que yo no... Sabrina es un juego guay, tío. Un juego donde tenemos que combatir con nuestros pechos. Creo que es un juegazo. ¿Sabías que el álbum conjunto reunió a estos dos símbolos sexuales del año 80? Sabrina y Samantha Fox incluso tenían su propio juego en Amstrad CPC. ¡Qué bonito! ¡Viva la fantasmagoría del pecho! El pecho es reivindicativo, aunque aquí los pechos están tuertos, pero no pasa nada. No pasa nada. Y además están en medio del pueblo. Son, ¿eh? ¿Cómo son estos podemitas? A ver, strip poker, juegazo. Una maravilla. Tengo que jugarlo, tío. Aunque me censuren el canal. Madre mía, sabantes, Sabrina. Están juntas o están zaparas. ¿Cuántas tetas hay ahí?